El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Paulino Machacaari, el vicerector académico, Dr. Mario Cuentas Alvarado, el vicerector de investigación, Dr. Ariel Velasco Cárdenas, junto a la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, arquitecta Jenny Zapana Manrique, la subgerenta de turismo de la Municipalidad Provincial de Puno, licenciada Rocío Arizábal Mendoza, un representante de la Capitanía de Puerto de Puno y sus respectivos equipos técnicos se reunieron a fin de tratar in situ la edificación del Parque Bicentenario. Entonces mejor lo compatibilizamos, porque el objetivo es hacer una buena obra que se puede mejorar y al final que sea de utilidad para todos. Y quien va a agradecer va a ser Puno. Entonces se ha coordinado con el Ministerio de Cultura y también la Municipalidad Provincial de Puno. Las autoridades recorrieron el terreno, el cual está ubicado en el frontis de la ciudad universitaria, donde se construirá este amplio proyecto que tiene como finalidad poner a disposición de la población lacustre espacios de recreación, deporte, gastronomía e impulso del turismo, verificando la documentación correspondiente, así como los proyectos que se tienen, tanto por parte de la Unapuno y el Ministerio de Cultura. De alguna manera traemos la necesidad de la población y queremos atender a estas necesidades que bien lo ha manifestado el señor rector. Estamos en ese proceso de construir una propuesta arquitectónica que responda justamente a esas necesidades, pero también que responda al objetivo que tiene el Parque Bicentenario, que también es complementado con un programa arquitectónico a nivel cultural. El rector de la UNA, Dr. Paulino Machacari, destacó que esta alianza con nuestra Casa de Estudios y todas las instituciones involucradas con este trascendental proyecto, que contará a su vez con áreas ecológicas, un estadio y canchas deportivas, centros culturales, un puerto moderno y otros espacios públicos. Necesitamos este tipo de espacios y lo que se quiere es unificar, unificar ambos proyectos para que podamos tener un espacio realmente para la población, con ambos fines, tanto cultural como recreativo. La autoridad universitaria presentó una maqueta como propuesta para la construcción del Parque Cultural Bicentenario, que será consensuada y permitirá agilizar la elaboración del expediente técnico del proyecto Creación de Servicios Culturales a través del Parque Cultural Bicentenario, el cual registra un avance significativo. Una universidad que queremos construir por lo menos con un granito de arena para que nuestra ciudad mejore, se embellezca, entonces esta área de la universidad, como lo hemos visto, ha sido donado por ley, nosotros no hemos comprado, sino se ha creado una reestructura que nos han servido y felizmente lo estamos dando en buen uso.